¡Ah! ¡Ya voy! ¡Es casi medianoche! ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¡No hay nadie! ¡Qué extraño! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ale! ¡Se puede seguir! Aquí Misión cumplida Bien ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, pero! ¡Qué asco! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, me timaron! ¡Eso fue demasiado! ¡Nadie me engaña así! ¡Qué le pasa! ¡Vamos! ¡Abran la puerta! ¡Sabemos que están ahí! ¡Ay, no! ¿Por qué son tan pesados? ¡Ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¿Pero dónde es esto? ¡Uy, qué medito! ¡Alex! ¡Uy, pero qué es esto! ¡Corre, muchachos! ¡Socorro! ¡Sacamos de aquí! ¡Ay, no quiero morir! ¡Puedes correr! ¡Pero no esconderte! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Por favor! ¡Alto! ¡Qué asco! ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Socorro! ¡Corre, corre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tenete! ¡Ay, no! ¡Qué pesadilla! ¡Estoy fea! ¡Y ahora qué tenemos que hacer! ¿Pero quién es esa? ¿Dónde están? ¡Tengan! ¡Ay, soltarme, soltarme! ¡Tomen, tomen, monstruos! ¡Los odio! ¿Lo logramos? ¿Están ya? ¿Qué pasó? ¡Uy, ya aún está despierto! ¡Espera, Lisa! ¿Qué? ¡Creo que es Alex! ¿No te acuerdas? ¡Había una chica muy, muy creepy! Y luego tú estabas tirándonos cosas y Ana también y tenías los ojos rojos. ¡Oh! ¡No se fue! ¡Sí! ¡Esta chica! ¡Ah! ¡Me tocó! ¡Miren! ¡Su collar está abrigando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! ¡No pudimos haber caído más cerca del piso! ¡Ay! ¿Te estás divirtiendo? ¡Sí, sí! ¡Ay, que vienes al cielo hoy! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ana! ¿Te encuentras bien? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay, me duele! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Nada! ¡Solo tengo algo en mi ajo! ¡Disculpen! ¡Me tengo que ir! ¡Vamos, Ana! ¿Pero quién es? ¡Ay! ¡Pero qué desorden! ¿Qué es esto? ¡Pero... ¡Ana! ¿Por qué entras a mi cuarto? ¡Te dije que no vinieras! ¡Estas son mis cosas! ¡Dame eso! ¡Qué molesta eres! ¡Yo! ¡Ay! ¡Ay! Quizás sí! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Alex! ¡La comida! ¡Venga, come! ¿Y qué espaguetis? ¡Oh! ¡Pero! ¿Qué te pasa? ¡No es nada! ¡Alex! ¿Pero estás bien? ¡Bueno! ¡Déjame probar! ¡Ah! ¿A quién será? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Lo siento, Ana! ¡Me tengo que ir! ¿Qué pasa? ¡Oh, Alex! ¡Alex, espera! ¡Pero qué pasa! ¡Ay! ¡No! ¡Pero dónde va? ¡Taxi, taxi! ¡Siga el coche delante! ¡Alex! ¡Oh, pero por qué vino aquí! ¡Alex! 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 ¿Dónde estás? ¡Alex! ¡Alex! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¡Alex! ¡Ay! ¡Pero qué es esto! ¿Me estás... ¿Por qué todo este tiempo? ¿Todo ha sido una mentira? ¿Por qué? ¡Dímelo! ¡Respóndeme! ¡Ay! ¡Pero qué bonito día! ¡Claro! ¡Porque tú estás aquí! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡El tiempo ha llegado! ¡Alex! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí quiero! ¡Qué terrible! ¡No puedo aguantar eso! ¡Son dos chicos! ¡No se pueden casar! ¡Esto es antinatural! ¡Pero qué les pasa! ¡Déjenos en paz! ¡No estamos haciendo nada! ¡Ay! ¡Chismosos! ¡Toma! ¡Yo no lo quiero! ¡Espera! ¡Alex! ¡No te vayas! ¡En serio! ¿Pero por qué me has mentido? ¿Por qué no me dijiste? ¡Ala! ¡Ala! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡La foto en ese cuarto! ¡No quería que la vieras! ¡Perdón! ¡Pues! ¡Yo no quería que esto sucediera! ¡Vale! ¡Venga! ¡Tenéis que vivir felices! ¿Qué? ¡Creo que ya podemos estar juntos! ¡Ahora quieres casarte contigo! ¡Claro! ¡Estoy muy borracha! ¡Oye! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Pero qué guapo es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Qué bien! ¡Está bien! ¡Sólo cálmate! ¡Ya bebo! ¡Bebo! ¡Espera! ¡Espera! ¿Pero qué pasa? ¡Ah! ¡Lo entendí! ¡Por favor! ¡No es para ti! ¡Es para tu pelo! ¡Ah! ¡Mi pelo en fuego! ¡Cálmate! ¡Uy! Mi pelo está bien, ¿no? ¡Oh! ¡Ok! ¡Alex! ¡Ana! ¡Te vas a ser rosa hoy! ¡Uy! ¡Ah! ¡No tengo! ¡Este restaurante es muy bonito! ¡Ah! ¡Yo no vi nada! ¡Ana! ¿Te puedo dar un beso? ¡Ja ja ja! ¡Ya verás! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué olor! ¡Qué asco! ¡No! ¡No puedo! ¡Uy! ¡Va a vomitar! ¡Uy! ¡Abre la boca! ¡Ja ja! ¿Ah? Hmm... ¡Ya tengo una idea! ¡Ja ja ja! ¡Qué escena tan fantástica! ¡Venga! 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 ¡Venga que le dé! ¿Ah? ¿Pero qué pasa con esta bola? ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Uy! ¡No! ¡El perro! ¡Ay! ¡El perrito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perrito! ¡No! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡No mires aquí! ¡No mires aquí! ¡Esto! ¡Esto no es nada! ¡Ah! ¡No me persigue! ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Pero qué maldita sea! ¡Ay! Bueno, espérame un rato. ¡Vale! ¡Ah! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Transformación! ¡Yay! ¡Venga a bailar! ¡La la 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 la! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Ja ja ja! ¡Mira! ¡Tengo un regalo! ¡Bien! ¡Ya puede ser la nueva! ¡Ay! ¡Muchas gracias por las flores! ¡Oh! 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 ¡Bueno! ¡Acepto! ¡Qué gracioso es este restaurante, Alex! ¡Sí! ¡¿A dónde vas?! ¡Estoy aquí! ¡Mi futura esposa! ¡No! ¡Ya no te quería a ti! ¡Uy! ¡Diga, fuera, fuera! ¡Fuera, no! ¡Ana! ¡Mírame! ¡Vaya! ¡Esto es muy fácil! ¡Hola! ¡Qué bien lo haces, Alex! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, Alex! ¡Alex! ¡Alex! ¡Mira, cuidado! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Alex! ¿Dónde estás? ¡Alex! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero, Alex! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Alex! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese traje! ¡Era el traje que Alex se había puesto para bailar conmigo! ¡Ese tiempo era tan bonito! ¡Los dos juntos! ¡Siempre! ¡Con un lecho de menos, Alex! ¡Alex! ¡Oh! ¡Pero, ese! ¡Alex! ¡Pero, ¿dónde se ha ido? ¡Ah! ¡No lo veo! ¡Lo acabo de ver pasar! ¡Ah! ¡Es ella! ¡No te mueves, tranquilo! ¡Pero, si yo lo había visto aquí! ¡Dónde se ha ido! ¡Pero! ¡Te vas a enterar ahora cuando lleguemos a casa! ¡Pero, ¿por qué? ¡Yo no hice nada! ¡¿Por qué fue eso?! ¡Nunca vuelvas a dejar que ella te vea una vez más! ¡Ya habíamos hecho este plan para que, como si te hubieras muerto! ¡Y ahora, ¿cómo puedes aparecer delante de ella? ¡Pero, ¿qué has dicho?! ¡Pero, ¿dónde te vas?! ¡Espera, mirada! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Pero, ¿por qué me salió aquí?! ¡Ana! ¡Espera! ¿Puedo explicarlo? ¡Mira, ¿qué viene?! ¡Ana! ¡Tú, Alex! ¿Cómo te atreves? ¡Lo siento! ¡No es mi culpa! ¡Pero, ¿cómo te atreves tú también?! ¡Perdón! ¡Pero si soy yo que tiene que decir eso! ¡Por favor! ¡Déjame salir! ¡Soy inocente! ¡Pu! ¡Policía, por favor! ¡Vamos! ¡Me tienes que dejar salir! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡No es así! ¡Policía! ¡Yo! ¡Ana! ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué pasó? ¡Tienes que hacer juicio por mí! ¡Ellos! ¡Se habían escapado con dinero! ¡Y luego me pegaron! ¡Pero qué dices! ¡Ella está mintiendo! ¡Ellas estaban en la playa! ¡Y Alex se escapó! ¡Y cogimos el dinero en la playa! ¡Y siquiera fue en la casa! ¡Yo! ¡Me traba la colita! ¡No, no, no! ¡No quería decir eso! ¡No es verdad! ¡Dijiste que esto funcionaría! ¡Todo eso es tu culpa! ¿Ves? Todo acaba bien. Ellos solo merecen esa raíz. ¡Ella es una tonta! ¡No te vuelvas a creer nada! ¡Vamos! ¡No hice nada! ¡Te quedas aquí, criminal! ¡Ay! ¡Pero qué clase de historia es eso! ¡Sí! ¡Lo atrapé! ¡Te voy a subir al internet para que todos te vean! ¡Quietos! ¡Suéltame! ¡Si me tocas, acabaré con ella! ¡Solvamos! ¡Vuelve aquí! ¡Adiós, tonto! ¡No será tan fácil! ¡Spidey Alex! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Qué feo huele! ¡Menos mal! ¡Hola! ¡Olvidaste algo! ¡Hola! ¡Estoy bien! ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡No puedes hacer eso! ¡Corre, corre! ¿Puedes creerlo? ¡Nadie respeta! ¡Sí! ¡Vuelve aquí! ¡Lo siento! ¡Siempre así! ¡Sí! ¡Ya está todo listo! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Espero que se me pida matrimonio! ¡Creo que le encantará! ¿Qué pasa ahí? ¡¿Qué?! ¡Un incendio! ¡Spidey Alex! ¡Vamos! ¿De dónde viene ese sonido? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Te tengo, amiguito! ¡No! ¡No tiene que darme las gracias! ¿Dónde está el anillo? ¡Ay! ¡Me ha dejado! ¡Ana! ¡Ana! ¡La temporación te necesito! ¡No! ¡Ana! ¡Ana! ¡Vamos! ¡Spidey quiere regresar a casa! ¡Oh! ¿Así que fue eso? ¡Alex! 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 ¡Espera! ¡No! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Ay! 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 ¡Me duele mucho! ¡Ya no me necesito! ¡Ana! ¿Por qué lloras? ¡Oh! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ana! ¡Dime! ¿Te casarías conmigo? ¿Te casarías conmigo? ¡Wow! ¡Ok! ¡Gracias, Ana! ¡Toma! ¡Cantas muy bien! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Hoy yo no puedo cantar así! ¡Tengo una idea! ¡Ella puede estar atrás del escenario y cantar para mí! ¡Adámoslo! ¡Gracias, gracias! ¡Hola, jovencita! ¡Eto! ¡Yo te voy a dar este dinero! ¡Con la condición de que trabajes para mí! ¡Bravo! ¡Eto de nuevo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Acertó! ¡Lisa! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Son unos tontos! ¡Qué buen trabajo, Ana! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vamos a practicar! ¡Ales! ¡Te envío este regalo para ti! ¡Oh! ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡Gracias! ¡No lo viste! ¡Gracias por aceptarlo! ¿Le gustará mi regalo? ¡Me pregunto qué será! ¿Qué es eso? ¡No necesito esto! ¡Creo que está loca por mí! ¡Esa fea mujer! ¡Qué valiente, ¿cierto? ¡Déjate! ¡Vámonos, Giza! ¿Pero si no has visto el espejo? ¡Venga, tienes que ir a algún ejercicio! ¡Yo! ¡Yo adelgazaré! ¡Venga! ¡Tú puedes, Ana! ¡Lo puedes hacer! ¡Venga! ¡Yo puedo! ¡Venga, cien kilos! ¡Bien! ¡Ya puedo! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Nos descubrirán! ¡Uuuh! 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 ¡Buena! ¡Uuuh! ¡Buena! ¡Oh! ¡El show debe continuar! ¿Qué? ¿Es ella? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ana! ¿Quieres ser mi esposa? ¡Ana! ¡Una maleta! ¡Dame eso! ¡Gracias! ¡Dame mi maleta! ¡Eso fue fácil! ¿Eh? ¿A dónde te vas? ¿Estás loca? ¡Devuelve la maleta! ¡Sí! ¿Y qué? ¿Cómo que no quieres ir? ¡Ya verás! ¡Au! 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 ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Oye, por favor, despierta! ¡Apártate! ¡Oye! ¿Oye, estás bien? ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¿Quién me llama? ¿Dónde está mi maleta? ¡Ella! ¡Ella fue quien te robó la maleta! ¡No fui yo! ¡Por favor! ¡No! ¡No es así! ¿Ah? ¡Esa maleta! ¡¿Cómo pudo ser capaz?! ¡Esto se acabó! ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Puedes ponerte de pie! ¡Muchas gracias! Nada, está bien ¡Alex! ¡Creo que deberías casarte con ella! ¡La boda será genial! ¡Entonces, Lisa! ¿Aceptas lo que mi padre dijo? ¡Ay! ¡¿De verdad?! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho esto? Cariño, estoy un poco nervioso ¡No! ¡Tengo que volver con Ana! ¡Ah! ¡Alex! ¿Dónde vas? ¡Tengo que encontrarla! ¡Alex! ¿Por qué haces eso? ¡Ah! ¡Todavía sigue pensando en ella! ¡Ay, no! ¡Tienes que atraparla! ¡Y la cambiaremos por dinero! ¡No lo voy a dejar pasar! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No! ¡Socorro! ¡Ey! ¡Vamos! ¡No corras! ¡Solo vamos a jugar un rato! ¡Oh, no! ¡No tienes a dónde ir! ¡Prepárate! ¡Ay! ¿Qué me queréis hacer? ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¿Dónde está Alex ahora? ¡Puís! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Max! ¡Encárgate de ella! ¡Ok! ¡Pan comido! ¡Di tus oraciones! ¡Y prepárate para ver a tu creador! ¡Déjame a mí! ¡Ah! ¡La policía! ¡Eres un monstruo! ¡En verdad lo hiciste! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Alex! ¡Yo! ¡No! ¡Déjame explicarte! Ellos dos me... Fueron los que quitaron la maleta de tu padre y luego me hicieron que yo fuera la culpable. ¡No me voy a creerlo! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Arruinaros mi escena de acción! ¡Qué bueno que estamos bien! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué papo! ¡Por Dios! ¡Qué papo! ¡Qué papo! ¡Qué papo! ¿Qué le pasa? ¿Por qué actúo así? ¡Oh, no! ¡Ay, Ana! ¡Wow! ¡Qué bien más! ¡Ana! ¡Mírame! ¡Fuera! ¡Venga, fuera! ¡Déjame ver! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Más! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo es! ¡Es mío! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Oye! ¡No! ¡Eso está! ¡Ey! ¡Pero qué haces! ¡Más! ¡Más! ¡Míralo! ¡Ay, qué guapo! ¡Es mío! ¡Ya voy, Max! ¡Toma! ¡Hey! ¡Ten cuidado! ¡Ay, hola! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Vale! ¡Siéntate! ¡Déjame darte un besito! ¡Cómo te atreves! ¡Déjala en paz! ¡Ay, mamá! ¡Vámonos, Ana! ¡Vamos! ¡Fora de mi camino! ¡Qué guapo! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Au! ¡Me duele! ¿Pero cómo te podías atrever a hacer eso? ¿Sabes cuánta vergüenza he tenido? ¡Cómo te atreves a hablarme así! ¡Pero es mi ídolo, por favor! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ya no me importa! ¡Hola! ¡Ay, Max! ¡Mi ídolo! ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¡Es mi ídolo! ¡Es mi ídolo! ¡Suéltalo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ay! ¡Manager! ¡Aquí estás! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¿Tienes algo para mí? ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Vosotras? ¡Es mío! ¡Ay! ¡Me alíjase! ¡Ay! ¡Y me voy! ¡Ay! ¿Y ahora? ¡Ales! 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 ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Ah? Y luego al final dijo que tenía novio? ¡Qué gracioso! ¡Tú! ¡Fuera! ¿Pero cómo tenías pensado coger mi novio? ¡Alesio! ¡Vete de aquí! ¡Yo no te quiero ver! ¡Véngale mi amiga! ¡Ales! ¡Espera, por favor! ¡No me dejes! ¡Ales! ¡Uy! ¡No me invierta! ¡Toma! ¡Ales! ¡Está bien! ¡Aquí estoy! ¡No me dejes! ¡Vale! ¡Ya no quiero ser nada de idols! ¡Venga, déjame! ¡Alex! ¡Por favor! ¡Sóltame! ¡No me dejes sola! ¡Por favor! ¡Con esta cara! ¡Está con este tan febre! ¡Sólo alejado! ¡Ana! ¡Ana! ¡Chicas! ¡Alex me ha dejado! ¡Ya no quiere estar conmigo! ¡Venga! ¡Vamos adentro! ¡Ah! ¡Ya empezamos! ¡Ales me ha dejado! ¡Chicas! ¡Por favor! ¡Nederito, ayuda! ¡No puedo aguantar! ¡Venga, que te llevo de compras! ¿Y unos zapatos? ¿No quieres? ¡No! ¡No lo necesito! ¡Soy de dedito a Alex! ¡Por favor! ¡¿Y dinero qué?! ¡No quiero dinero! ¡Es dinero, eh! ¡Es dinero! ¡No! ¡Alex! ¡No puedo más! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Música! ¡Esto! ¡Esto es de las canciones! ¡Que escuchábamos juntos! ¡Ay, no! ¡No puedo más, Alex! ¡Ay, yo no aguanto más! ¡Alex! ¡Venga, por favor! ¡Venga, tienes que comer algo! ¡No, no tengo hambre! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Pero qué estoy viendo? ¡Dámelo! ¡Ya verás, se va a enterar! ¡Voy a acabar todo esto y voy a tener fuerza en mi lado! ¡Sí, bien, 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 Ana! ¡Venga, venga! ¡Izquierda o derecha! ¡Está Ana ahora! ¡Va por todo! ¡So good! ¡Guau! ¡Qué guapa estás! ¡Se va a arrepentir ahora en cuanto me vea! ¡Guau! ¡Mírala! ¡Se ve tan, tan hermosa! ¡Tú me vas a arrepentir ahora en cuanto me vea! ¡Eso! ¡Hola, linda! ¡Toma! ¿Puedes utilizar mi camiseta? ¡Vamos! ¡No seas tímida! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Estás bien, princesa! ¡No seas tímida! ¡No seas tímida! ¡Au! ¡Está bien! ¡Estás lista! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Quien es ella! ¡Se ve tan lento! ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¿Cómo te llevas? ¡Me, me, 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 me! ¡Espera! ¡Aleks! ¿Ya se ha arrepentido? ¡Espera! ¡Ay, maldita sea! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué tal esto? ¡Mira! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Ay, qué dolor! ¡Eso debe de oler! ¡Pero se parece normal! ¡Pero se ha arrepentido en la cabeza! ¡Pero cómo está atrás! ¡Porque esto no funciona! ¡Vamos! ¿Todavía no está? ¡Por favor, ayúdame! Vale, déjame probar. ¿Solo eso y todavía no lo podéis hacer? ¡Venga, dámelo a mí! ¡Déjalo! ¡Ya lo hago yo! ¡Ay, pero qué cabezata! ¡Venga, dame lo que lo hago yo! ¡Pero si está claro que yo no soy un ratito! ¡Todavía no soy un ratito! ¡Es muy racista! ¡Te parece normal! ¡Pero dámelo a mí! ¡¿Qué te importa?! ¡¿Y ahora qué hacemos?! ¡Es muy fácil! ¡Es magia! ¡Pero qué malditos de verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Es paixante! ¡Vamos! ¡Un monstruo! ¡Si yo no fuera actor de respaldo, me casaría con ella! ¡Oh, mira allí, mira allí! ¿Qué es eso? Yo no sé lo que hay. Una flor para cada una. ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Puedo jugar con ustedes! ¡Guau! ¡Qué bien cantas, Wester! ¡Ana! ¡No me ves! ¡Lisa! ¡Ay, todo por ella! ¡Hey, detente! ¡Pero por qué me has empujado! ¡What?! ¡Oh, no! ¡Pero! ¡Ay, ¿cómo te traes a tocar la chica? ¡Vale, chica! ¡Vale, chica! ¡Vale, chica! ¡Vale, chica! ¡Vale, chica! ¡Vale, chica! ¡Ay, no aguanto esto más! ¡Detente! ¡¿Qué te pasa?! ¡Dale más! ¡Oh, no! ¡Problemas! ¡Problemas! ¡Vamos, vamos! ¡Pero te pasa a permitirte conducir a la chica! ¡Vale, chico! ¡Ay, por favor! ¡Oh, a casa! ¡Corre, corre! ¡No te vamos a mojar! ¡Oh! ¡Y Alex está afuera! ¡Pero, ¿dónde vas?! ¡Ana, espera! ¡¿Dónde vas?! ¡Esperarme! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Ay! ¡Uy, qué dolor! ¡Uy, me duele! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Hey! ¡Ay, lo siento! ¡No pasa nada! ¡Alex! ¡Qué molesta eres! ¡Me voy! ¡Por favor, Alex! ¡Por favor! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi corazón! ¡Vámonos de aquí! ¡Alex! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué haces así conmigo? ¡No! ¡No podemos dejarlo así! ¡Te vas a arrepentir! ¡Hoy te ves hermosa! ¡Uy! ¡Qué molestos! ¡Eh! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Qué necesitas! ¿Me puedes ayudar a hacer esto? ¡Esta! ¡La mesa! ¡Está bien! ¡Jeje! ¡Empieza el juego! ¡Seis! ¡Sí! Creo que es el número seis. ¡Ey! ¡Señor! ¡Ella le envió ese pastel! ¡Oh! ¡Gratis! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Uy no! ¡Está mal! ¡Adiós, Pelita! ¡Au! ¡Tú! 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 ¡Qué tranquilo es! ¡Esos dos! ¡Ya están ahí! ¡Ales! ¡Venga! ¡Vamos a ir al mar! ¡Se van a enterar! ¡Por fin! ¡Me puedo sentar! ¡No! ¡No! ¿Por qué está húmedo? ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! ¡No me filmen! ¡Tú otra vez! ¡Pero qué te pasa! ¡Yo qué te echo! ¡Yo lo siento! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya estoy casi! ¡Ales! ¡Vamos allí! ¡Venga! ¡Oh! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Tú también? ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Súper moscas! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido! 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 ¡Que vienen! ¡Rápido! ¡Debería atacar ejercicio! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Qué vergüenza! ¡Ay no! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué no sirve de esta manera? ¡La cosa es así! ¡Me pusieron los cuernos! ¡Se fue con otra persona! ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Yo siempre estaré contigo! ¡Vamos a comer algo! ¡Por favor! ¡Vamos a cortar! ¡Me dejes! Bueno, creo que se lo merece.